Vaya, ciudadanos canadienses regresan al país solo por comprar fruxi, solo por comprar fruxi, por 33 años ya, y querían sus fruxi, él quería sus fruxi, después de 33 años hoy has venido, no, no, venimos en el 2001 a visitar y después hasta ahora regresamos, tienen muchos años Dina de haber regresado al país solo por venir a comprar fruxi, verdad? Si, desde el chiquito, de acuerdo al sabor, venimos metiendo al otro lado de la calle de Suchitoto, y ahí íbamos a comprar Ah, entonces es de Suchitoto? Si Ah, del mejor pueblo de todo El Salvador, va Si Ese es el más lindo de todo El Salvador, dicen, y yo lo creo, nunca he podido ir, pero fue donde más predominó la guerra también Si, ahí pasamos 12 años 12 años de guerra, verdad? Si, si En el 92 fuimos de ahí Pero está bien hermoso en la actualidad, dicen Aguilares, dicen que está bonito, ahí tienen un centro comercial que se llama El Encuentro Vamos a pasar por allí también Si, vayan al Pital, vayan a disfrutar de Your Country Si, si, todo, tengo tres meses más Ajá ¿Por tres meses has venido? Si Tres meses y algo, pero ya, tres meses y algo Ah, vaya Ah, de andar aquí? No, tenemos tres meses El viernes, el quince, venimos aquí, el quince, venimos aquí No, pero tres meses van a estar ¿Van a ir a Suchitoto? ¿Van a ir a Suchitoto o estar de un rato allá también? Para mi cumpleaños Bye Van a venir los familiares y amigos de Canadá Bye Ah, se van a encontrar en Suchitoto En Suchitoto, ya fueron a ver un gringo que vive, que vive a donde el gringo, en el mar, va? En El Sonte Ajá, un gringo que vino a vivir del todo, El Salvador, de Canadá No es un gringo, es canadiense Ajá Ajá ¿Cómo? Y Ucrania Y Ucrania también Ucrania Sí Let's the game begin Vaya, ahí estamos Ya sabe que la cocina ya está, mire Ya está lista, ahora luego tenemos cacerola Si quiere cacerola, agua, lo que quiera, aceite y no cosa, que otra cosa Si algo se les olvidó, ya sabe que aquí estamos de a toque, dijo Al tiro, dicen Al tiro ¿Se acuerdan de esa palabra? Los chilenos dicen eso también Al tiro Al tiro, de a toque Y ahí está No, pero la vamos a mejorar todo esto Yo sé que algún día van a ir su mamá por estos lados y con gusto la vamos a recibir Sí Y si no, que deben estar con nosotros, nosotros la vamos a traer al aeropuerto y la vamos a dejar ¿Es Chelita la mamá de ellos, Dina? Ajá, sí Chelita, ya la vio No, es una híbar Los menjíbar Son de Chalatenango, ¿verdad? Sí Por eso yo creo que ellos son familia de enanos, Dina No, porque son menjíbar No, las familias de enanos van a dejar ustedes porque él es menjíbar también de Chalatenango Son familia de enanos, entonces Ojos verdes ustedes Ah, con el sol Ah, vaya Ah, pues nano, nano es menjíbar A lo mejor A lo mejor sean familia porque él es de Chalatenango ¿Por qué es de Chalatenango? ¿Por qué es de Chalatenango? Chalaten Chalaten Vaya Vaya que terminen de llegar, entonces aquí estamos, usted ya sabe, ¿verdad? Aquí, mire, este, la luz, la luz aquella está ahí en el centro, mire, para encender esta luz Ajá, ¿dónde está la marca? Allá está el switch Aquí, en el del centro Sí, ahí está Sí Ya tenemos una, una luz, este, ¿cómo se llama, Dina? Solar 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 Así que aquí está la luz, mire, está el switch allá y ustedes pueden encender el corredor aquí Ah, pues ya, ya regresamos, saludamos a ustedes Ok Ah, pues sí Ay, uy Vaya, ahí, Maury, vamos a venir a la cocina, la alcomal Ya está, miren, entonces Ya está la primera Es lo que les decía yo, miren Ajá Aquí hay nietos que Sí Diego, me quedas viendo, sí, Diego, es verdad Ya, pero ya voy a venir, Maury, voy a traer unos cacerolones Miren, señoras y señores Sí Este hipote tiene estilo, Dina Con estilo, ya Ha trabajado en estos volados Ajá Le echo lodo Le echo aquí, le echo allá No sé qué Es lodo acrílico Es, es, es lodo acrílico del que hay allá, Maury en, en Santa Teresa Termales de Santa Teresa Batiendo, anda, Maury, oye Aquí no todo, estaba a lo mejor de agarrarme Ajá Ahí va Mañana andamos batallando aquí Sí Miren, estoy con... Pero para que vean Es que sí, se pone... Entonces, lo mal, la leña es para allá, así es correcto Sí, lo vamos a hacer, nosotros también La leña, la leña es para allá ¿Usted, Kevin? ¿Por qué? ¿Y de arranco un...? ¿El qué? Porque si dejamos la leña para acá, lo va a salir No, y se lo dejan viendo por ahí No Se quema la panza Se quema la panza Se quema la panza Lo que te digo, yo hago preguntas tontas pero mejor ser tonto un rato un rato de nuevo a este lado Ah, el lunes De nuevo, aquí va, a este lado Por ejemplo, si uno puede hacer tonto una vez, no tonto de por vida este mire que ven otra pregunta que tengo yo y si arranca dos láminas de allá de allá le puede poner aquí una una copa por lo menos vaya así es cierto ya no tiene puya ahí vamos niña no muchos se acuerdan de los azales los hermanos no se acuerdan del de los azales bien bajo vaya unos pasteles que comen con curtido pero ya no tienen recuerdos muchos de ellos no lo hacen vaya las empanadas de plátano como que traje ayer les ha ido bien ahorita aquí va está bien bonito aquí no y su mamá va a venir al rato aquí su mamá va a venir al ratito están calientitos bien ricos se comen con el curtido o puede así la pasamos aquí nosotros mire bonita vida verdad aquí le vamos a ir a su mamá que venga a ver su casita por aquí algún día yo también quisiera usted también quisiera no le hace mucho a lo caliente no le hace mucho a lo caliente no le hace mucho a lo caliente está bien rico si acabo de estar ya lo hicieron no los compramos ah bien rico el curtido está bien rico ah que no el curtido de las pupusas va y así pasamos todas las tardes aquí Bajipotes si después los vamos a jugar pelotas a la cancha él es goleador y él también mire ellos son famosos aquí por ser goleadores el hermano de él también buenos para jugar pelotas los jodidos si en la cancha han metido como 40 goles Diego mire va Diego un portero yo era como se dice en medio defensa y en universos y en palo si hace tiempo pero jugué mucho ácido también le gusta la brisa que está una brisa natural mire allá va a estar cocinando usted este al estilo al estilo francés francés oui 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 francés ¿cómo está LeBou? LeBou bien LeBou chupabe chupabe el francés no yo mastico bien el francés ¿y vos Diego? no masticas el francés no masticas el francés será que ellos inventaron el pan francés y las papas fritas pues nos llaman french fries y no eran freedom fries ahora le llaman frito fries no eran freedom fries allá no le dicen french fries no si en Canadá si ah si aquí lo pasan vendiendo o tienen que tener una parte de compadre aquí lo pasan vendiendo pero hay que encargarlos ah pero no hay igual que los costeles si lo vienen a dejar entonces que van a cocinar hoy estamos pensando compramos una cosa pero para desayuno ah pero tortillas tortillas no trajeron hay 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 pues pueden vender todos los días aquí en el vecino sí un poquito más esposas se llama se llama ena 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 Para ahi tenemos que ir a Los Cuiltas Ustedes deben de viajar por este lado Porque cuando se vayan para Suchitoto viajan por esos lados Porque Suchitoto creo que le queda mas cerca Pero para retornar este carro me tengo que ir el mismo Para que salga mas recto Porque en el aeropuerto lo tengo que dejar Ah si no? Si Por lo menos ya no van a estar cansados de hacer comida dentro de la casa Aquí ya estan al aire libre Si Más chill, chill, chill Entonces los vemos otro dia